Es más, antes que a Sonny lo llevarían a Gilmar Lora. Sí, yo también. Para mí Gilmar es... Preferiría convocar a Gilmar que a Sonny. Me encanta Gilmar Lora. A mí también. Me fascina. Preferiría convocar... Tiene un centro, hermano. Yo le he dicho... Y tiene el I de vuelta con tranquilidad. Tranquilo. A mí me gusta más Gilmar Lora que Sonny. Pero bueno. No tiene ojos verdes. No, es que la gente lo pidiera a Gilmar Lora igual que lo pide a Sonny, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es más, la diferencia es que uno nació en Perú y el otro nació en Dinamarca. O sea, de verdad que... Y Lora ya jugó... Lora mejor que Sonny es 50 veces más. Claro. Por favor. Y ya jugó eliminatoria. Claro. No, y aparte de Lora, aparte en Copa Libertadores ha demostrado que no se orina. A ver, Daniel Rafael. LR también. Que dicen, Lora mejor que Sonny. ¿En qué mejor Sonny que Lora? Te has puesto... Mira, lo que pasa es que ellos dicen, no... Lora no puede mejor que Sonny porque Sonny se formó en Dinamarca. Y entonces, ¿por qué los europeos llevan jugadores sudamericanos a sus líos? No, yo te digo otra cosa. Si está formado en Europa, perfecto. Que todos coincidimos, puede haber mejor formación, estructura, desarrollo, todo. Todo. Casi. Salvo algunas excepciones, ¿no? Cristal, Alianza, la U, San Martín. Claro. Melgar, ahora. ¿Qué estábamos? Ah, la formación, ¿no? No, no, dice... Viene de Europa. No, pero ya, viene de Europa, Sonny. Ok. Si tiene esa formación y es mejor que Lora, y para algunos que lo piden, a veces mejor que Polo y que Advíncula, ¿por qué no es titular cuando vino Reynoso y ahora que viene Fosati? Por algo debe ser. No, pero ahora aparte de eso te digo, ¿no? Porque si fuese buenísimo... Estaría convocado a Dinamarca, pero... Uno. Ojo que en Dinamarca, a la selección mayor, eso se lo escuché a un periodista que estuvo con los rosaditos, hace tiempo, cuando recién lo convocaron, no convoca ningún jugador que no tenga pasados en menores de su selección. O sea, si no pasaste por la 15, por la 17, por la 20... Ah, no, no has llamado. Bueno, ¿y por qué no lo llamaron en la 15, en la 17, en la 20? Por algo es. Claro. O sea, uno le valora a Sonny el hecho de venir, no tiene mucho apego con el país, se come su viaje, ojo que les pagan a los jugadores por venir, no es que vienen gratis o ya se comen, ahí hay un pago de por medio. No paga su pasaje, ¿no? Claro, eso, pero también hay un pago por representación. Y la selección te da otra cosa. No todas las elecciones hacen lo mismo, pero en Perú sí se hacía. Hasta donde yo sabía, se hacía. Bueno, hasta donde yo estaba también. Ya ves, entonces, no es que todo es, ah, qué bonito, cómo viene, que va del aeropuerto al entrenamiento. No, o sea, también te pagan para eso. Ahora, si no es titular con ninguno de los técnicos que hemos tenido en selección, si no has tenido pasada en menores, no lo han llamado a Dinamarca, bueno, algo saben los técnicos, ¿no? Algo saben. Yo creo que le haces este comentario, sube, sube un poquito, sube un poquito. Normalmente, no, no, normalmente nunca respondo, pero ya. Este es Juan Carlos, ponlo, ponlo, ponlo. ¿Este? Sí. Dice, yo lo voy a leer, ¿ya? Manco, si fueras buenísimo te hubiesen preferido antes que Cueva, pues, de igual forma. ¿Recuerdas la sub-20 que pasó? Que el sudamericano fue en Venezuela y a Cueva quedó fuera. Y adivina quién juega en ese puesto, jugaba yo. ¿Has confirmado? Confirmado. Sino que no me dediqué y no quise, no quise hacerlo. Porque si hubiese querido, otra hubiese sido la historia. Pero siempre fue sábado primero que domingo, acuérdate. Me ha venido molesto. Sí, ya me di cuenta. El tema de Lora es que no mete la pierna. Sonny físicamente está mejor. Mira, escúchame, escúchame, mira, si Sonny fuera tan bueno, yo creo que ya jugaría en otro equipo con la edad que tiene. De hecho, de Dinamarca van mucho a la liga alemana, van mucho a la liga inglesa, ¿no? Sigue jugando en el mismo equipo. No digo que sea un mal equipo. Si bien es cierto, ha tenido buenos partidos. Pero yo no creo que sea así, sí. Yo no creo que sea mejor que Lora. A mí me gusta mucho Lora. Es un chico, casi tiene la misma edad. Ya ha jugado Copa Libertadores, ha jugado con la selección. Y creo yo de que está bien. Yo no digo que Sonny sea malo. Ni tampoco digo que podría seguir siendo convocado si es que su presente en su equipo así lo dice. Pero es verdad lo que dice Horacio, ¿no? O sea, ya ustedes no creen que es un poco raro de que con Juan Sonny no jugaba de titular y ahora con Fossati tampoco. O sea, es extraño, ¿no? Es extraño que teniendo un jugador que vuela físicamente, que lo acabo de decir hace rato. Si hay algo que me deja Sonny es que físicamente es súper dotado, pero que fuera bueno técnicamente y que marcara mucha diferencia, entonces ¿por qué no es titular ni con Juan ni con Fossati? Pasó, acuérdense, gente. Pasó con La Padula. Al principio muchos tenían dudas y se hizo todo un bolondrón cuando fue el caso de La Padula. Mira, mira quién ha venido, mira quién ha venido. ¡Ay! ¡Mira su madre! ¿Qué tal visita, ve? ¿Cómo va el humo? ¿Cómo está el humo acá? Esto es mejor que D.I.T., ¿o no? ¡Eh! ¿Qué pasa? Tenemos respeto. Bueno, voy a ver cómo nos copian. ¿Cómo nos copian? Sí, sí. Entonces, este... No, lo que estábamos hablando... Me va a hablar de hablar Jesús. ¿Lora o Sonny? Habla. Lora. La vez está mal. Hasta el que no sabe, elige a Lora. Hasta el que es mago escoge a Lora. Pero es que claro, o sea, por eso yo digo, la gente dice, no, Sonny, 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 porque está bien que Lora no tenga pelo rubio, ni ojos verdes, pero... Pero ahorita, hoy por hoy, tiene un mejor nivel, ¿no? O sea, definitivamente. Sí. Y me sorprende que no lo han llamado. ¿A quién? A Lora. Pero es que lo llamaron a Sonny, ¿ves? Ahora, sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Pasó con la paula. Cuando la paula hubo mucho bururú, mucho buraraca, y cuando, no, que si viene, que si no viene, que escogió... Este, un saludo para Christopher Gaete, desde Chile. Saludo, Christopher. Este, al final cuando vino, marcó diferencia, y creo que nadie tuvo la menor duda de que la paula tenía que jugar. Claro. ¿Quién me puede decir ahorita, o firmar un papel que diga, Sonny tiene que jugar sí o sí? Nadie. Además, la paula llegó para cubrir una necesidad que había en el equipo, ¿no? Sí. Teníamos delanteros. Pero es que, ¿y si hubiese sido malo? No lo llamabas más. No lo llamabas más, pero marcaba mucha diferencia. Era imposible que sea malo porque había firmado por el Milan. Exacto, pero papi, tú sabes que a veces los representantes hacen magia, pero en este caso no fue... En este caso, este ha venido, ya sabes como quién, ya, que trabajaba en SME. ¡No! Bueno. Como el que tapaba en la U. Con él se hicieron magia, hermano, no sé dónde lo pusieron a tapar. Pero yo lo hubiese tapado, lo hubiese puesto a tapar, pero lo hueco en mi barrio. Esto me ha venido a joder, nomás, puta madre. Me desconcentra, gente. ¿Por qué viene a joder? Tú lo has llamado, bro. Tú lo has llamado, que vives a joder, mamá. Bueno, bueno. A ver, ¿qué más dice? Lora no juega en cristal. Está Franco Medina. Ah, creo que venía de un proceso de lesión, Lora, ¿no? Puede ser. Porque estuvo jugando Medina. Era más titular que la pelota. A ver, ¿creen que Fossati llamará a Lora a la Copa América? Yo sí lo llevaría, pero bueno, también a Advíncula y a Polo, o sea, está difícil. Está difícil que lleve tres, ¿no? En esa posición. Sí. Sobre todo cuando son 23. La gran pregunta es, ¿lo lleva Sonia a la Copa América? Ah. Pero, ¿por quién, pe? Acuérdate que para el 2015 hubo una gran polémica porque Gareca llevó a Cueva y no a Benavente. Y la gente... Y la gente pedía a Benavente, claro. Lárgate, desgraciado, no, olvídate. La gente pedía a Benavente a gritos, ¿no? Un abrazo para Cristian Benavente, por favor. No, 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 pero es verdad. Benavente venía de España y todo y la gente quería que lo lleve a Benavente y al final Gareca lo llevó a Cueva. Y al final no se equivocó. No, no se equivocó. O sea, no por haber dejado fuera a Benavente, sino por haber llevado a un jugador que no lo tenía más a nadie. Y la descoció. Sí. ¿No? Bueno, yo... Fuera también. Yo creo... Por eso te digo, mira, yo creo que si lo llegase a llevar a Sonia, no lo va a llegar para ponerlo por derecha. Entonces... Lo puede llevar para ponerlo por izquierda... En vez de Marcos López. En vez de Marcos López. Pero yo llevaría de Arrigo. No, sí, claro. Eso es lo que nosotros... Eso es lo que nosotros llevaríamos, pero... O sea, estamos hablando de un supuesto que lleve Fossati. A Sonia, ¿no? ¿Qué opinas? Claro. Y no está jugando tampoco. Pero es pie zurdo. Sí, pero no está jugando, ¿no? No está jugando. Bueno, pero mañana juega Alianza. Claro. Vamos a ver. Es que le quedan partidos como para que de Arrigo diga, oye... Claro, Lagos no está, entonces... Tiene que jugar de Arrigo. Gracias por... Ha venido con su dato. Ha venido con su dato. No, no me acuerdo. No, no, Lagos sí está lesionado, evidentemente. Y de Arrigo ha venido jugando, ¿no? Pero tampoco es que haya hecho que digas... Uf. Primer partido. Alianza Lima. No con chancas mañana, ¿no? A chancas le hago gol yo. Primer partido. Primer partido. ¿Qué pasa? Primer partido. ¿No lo puedo hacer? Confío en mi nivel, señor. Es diferente. No es por devaluar al equipo de los chancas. Además, con todo lo que está involucrado, es más gente. Le hago gol de chalaca. Escúchame. De chalaca. Primer partido. Alianza Lima-Copa Libertadores. Estadio de Matute. Alianza Fluminense. Juega de Arrigo. Hace un buen partido. Suficiente para llevarlo. ¿O no? ¿O tiene que ser cinco partidos buenos y tres goles y cuatro chalacas? Yo no sé si para llevarlo, pero para ser tomado en cuenta, o al menos para que entre el radar de Fossati en el decir, lo puede poner en una prelista, ¿no? Es que tiene que estar en el radar. O sea, con un buen partido contra Fluminense va a estar en la prelista. Pero de ahí quedar en la lista definitiva, con un partido no te basta. Pero tiene que estar. O sea, bueno, mañana, no sé, el Tunche empieza la Copa Libertadores y hace hat-trick y lo va a sentar a Paola. No, pues, no, no. ¿Y lo vas a llevar por Paolo Guerrero? ¿A quién? ¿Al Tunche? No, no. Ya, pues, entonces, es igual. O sea, un partido te da que estés, te metas como si hiciera el bombo, ¿no? Pero de ahí llevarlo creo que tienen que tener todos los partidos que restan de aquí hasta la Copa América de regular tres cuartos hacia arriba, ¿no? Mira, mira, acá Arturito nos ha puesto la encuesta. ¿Tú a quién llevarías a la Copa América como carreros? ¿Son el hora o de arriba? ¿Son el 76%? No sean malos. Sí, de todas maneras. No, mañana tenés billetes de 10 soles de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Escúchame, pero es que eso es 100% populismo. No, sensacionalismo. ¿Qué? Increíble. ¿Qué no? Increíble. Yo voy a reiterar lo que dije el otro día. Le van a hacer problema a él. Sí, sí. Porque yo sé que los jugadores lo quieren, todos le están ayudando un montón, pero el que se va a sentir incómodo por esa situación es él con los demás. Sí, claro. Porque él recibe eso, no entiende un carajo a veces, y va a pensar, oye, ¿qué pensarán los compañeros? Actuará diferente. Lo van a terminar votando los hinchas. Ojo, a ustedes, lo van a votar a Sony. Sí, sí. Que tanto lo quieren. Sí, sí. Sí.